¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Luis y en esta ocasión les voy a presentar el libro digital Suculentas Coloridas. Estimula el cambio de color de tus suculentas dejándolas más fuertes y saludables en el proceso. Basta ya de babear sobre las fotos de suculentas coloridas que ves en internet. Este libro digital se encuentra en la plataforma de Hotmart. La cual es la plataforma número uno en el mercado de latinoamérica en productos digitales. Esta página te la voy a dejar en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Para que lo puedas revisar con mayor detenimiento. Aquí te presenta también los capítulos que contiene el libro digital. Y también los bonos que vas a encontrar. Como un grupo exclusivo de alumnos en Facebook. Esta promoción de suculentas coloridas y todos los bonos más el grupo privado en Facebook. Vas a pagar solo 12 dólares. Es la única inversión que vas a hacer. Por ejemplo yo me encuentro aquí en Perú y me sale aproximadamente 47 soles. Y así te saldrá en tu moneda. Y lo pagarás en tu moneda. Aquí te mostramos algunos testimonios. Un poco del autor Juan Duarte. Y como te mencioné esta página te la voy a dejar en la descripción de este video. Para que lo puedas ver con mayor detenimiento. Y aprendas a obtener tus propias suculentas coloridas en un tiempo récord. Eso fue todo. Espero te haya gustado este corto video. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.